Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Me alegra muchísimo estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Ya saben cuál es mi situación, mi problema, que es el ruido. Espero que lo que voy a compartirles el día de hoy lo puedan escuchar porque ya saben, siempre tengo esa lucha con el ruido, de que hay carros pasando y tal y no sé qué. Pero a pesar de eso, pues hoy voy a compartirles algo que viví y siento que fue bastante real esa experiencia que tuve. Yo no soy una persona, creo que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, ¿verdad? Dones espirituales y Él se manifiesta en nuestras vidas como Él quiere, como a Él le place. Yo no soy una persona que, no sé, que veo así visiones con los ojos abiertos, que veo ángeles y cosas así, sobrenaturales. No soy así, no soy así, no tengo ese don, pero sí tengo otros dones que Dios me ha dado. Y conozco personas cercanas, personas que, muy cercanas, que tienen esas experiencias sobrenaturales, que con los ojos abiertos Dios les muestra cosas o vean a una persona y Dios les muestra algo sobre esa persona y lo ven en vivo y en directo. En mi caso, yo siento que Dios me habla a través de sueños. Soy mucho de soñar y cuando duermo, o sea, puedo hasta viajar a muchos países. O sea, Dios me muestra cosas a través de mis sueños cuando duermo. Y no recuerdo exactamente la fecha. No sé si fue en el 2022 o si fue a principios del 2023, pero yo tuve una experiencia muy bonita, muy bonita, donde tuve un sueño y quiero contarles el día de hoy esa experiencia, pero también llevarla a la palabra de Dios para que sepamos también lo que Dios dice acerca de esto. y les invito para que se queden a disfrutar del video del día de hoy y así les voy a contar cuál fue el sueño que tuve. Pues resulta que yo, como les digo, no recuerdo la fecha, pero yo estaba bastante preocupada por muchas situaciones. A veces uno se afana, se preocupa, vivimos en este mundo. Este mundo es complicado y hay tantas situaciones y tantas luchas que tenemos. Pero recuerdo que yo estaba en mi cama, que tenía que practicar unas canciones para cantar en la iglesia y me acuerdo que me puse unos audífonos así grandes para escuchar las canciones y poder practicar, pero yo me sentía tan cargada y tan preocupada y no sé, me sentía triste. Entonces me puse los audífonos para escuchar las canciones y recuerdo que me acosté en mi cama y me dormí. Me dormí hasta despertarme al siguiente día. Y recuerdo que tuve un sueño y en ese sueño yo estaba en el cielo. Yo nunca, les soy sincera, yo nunca he tenido experiencias con el cielo o que estuve en el cielo. No, esa era mi primera vez que yo soñaba con el cielo. Y me acuerdo que yo estaba en el cielo y me encontraba a una amiga que es de la iglesia, que servimos juntas. Y me acuerdo que me la encontraba y nosotras estábamos súper felices de estar en el cielo, alegres y nos saludábamos. Y luego llegaba un muchacho que es un conocido, no somos amigos ni nada, pero yo le preguntaba ¿Y cómo hiciste para llegar al cielo? ¿Cómo hiciste para llegar aquí? Y me acuerdo que el muchacho me dice No es que yo estaba en la tierra jugando pelotas, jugando fútbol y me pegaron un pelotazo y me morí y llegué al cielo. Y bueno, ahí quedó la conversación. Pero también en el sueño yo me encontraba en un lugar de paz. Yo quería tener malos pensamientos, pero no podía pensar nada malo porque era un lugar de paz, un lugar hermoso. Yo me sentía tan tranquila, tan plena, tan realizada. Y me acuerdo que yo me arrodillaba al suelo y yo le daba gracias a Dios y decía Dios, gracias, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado del infierno, por haberme perdonado por mis pecados. Gracias por permitirme estar aquí. Pero yo estaba demasiado agradecida con Dios por haberme salvado del infierno. Y yo le decía a Dios, tú escuchaste mis oraciones y me salvaste del infierno. Y realmente, esta es una oración que yo le he hecho a Dios por mucho tiempo y yo le digo, Señor, sálvame del infierno. La verdad, esto es algo real y yo siempre le he dicho a Dios que me salve del infierno, que salve a mi familia del infierno y que nos ayude después a estar preparados para su venida, para poder vivir con Él por la eternidad. Pero en el sueño yo le decía eso a Dios, que le daba gracias por haber escuchado mi oración y por haberme salvado del infierno. Pero yo estaba súper feliz. Y yo le decía a Dios, aunque no viajé a otros países, aunque tal vez no logré ciertas cosas que quisiera lograr aquí en la tierra, estoy aquí en el cielo. Y lo que yo estaba viviendo en ese momento en el cielo, esa experiencia de paz, de plenitud, no se comparaba en nada a los sueños que yo tengo como humana al vivir aquí en la tierra. Entonces, luego miraba a unos albañiles que estaban construyendo casas y ellos estaban cargando... Ustedes saben cuando los albañiles están construyendo casas, que están cargando cemento y haciendo la mezcla. Y yo miraba casas en proceso de construcción que estaban siendo construidas, miraba bloques y todo eso. Luego, caminaba un poquito más y a lo lejos veía a Israel. Yo nunca he ido a Israel personalmente, pero lo he visto por videos, así cuando los youtubers hacen blogs y van y viajan y todo. Yo a lo lejos, ahí estando en el cielo, en ese sueño, yo miraba a Israel y miraba la Ciudad Santa, así hermosísima, la miraba a lo lejos. Y así. Entonces, y yo recuerdo que yo en el sueño le decía a alguien, por favor, díganle a mi familia, a mis padres, que vengan a ese lugar, porque ese lugar es un lugar de paz, es un lugar de paz y no sé qué. Y yo le decía que por favor le dijeran a mi familia, porque yo no sabía lo que ocurría en la tierra. Era como que yo me había muerto y estaba en el cielo, pero simplemente fue un sueño, fue un sueño que yo tuve. Y fue una experiencia tan bonita que cuando yo me desperté, me desperté súper feliz, me desperté alegre. Y para mí ese sueño fue como Dios diciéndome, hija, tranquila, no te preocupes. Como Dios consolando mi corazón, como Dios trayendo esperanza a mi vida. Porque como les comento, yo estaba preocupada, me dormí escuchando las canciones y tuve este sueño. Y fue como Dios hablando, hablando mi corazón y diciéndome las cosas que decías en esta tierra, las cosas que soñas, no se comparan a lo que vas a vivir acá en la eternidad, acá en el cielo. Y quizás solo fue como, ¿verdad? Tal vez lo que yo vi no es todo lo que hay en el cielo, todo lo que algún día vamos a conocer y vamos a ver en el cielo. Pero fue una manera de Dios traer esperanza a mi vida y animar mi corazón y recordarme que Él tiene planes de bien y planes mejores para mi vida. Y que solo en Él encuentro la seguridad, la plenitud y todo lo que mi corazón necesita. Entonces yo quiero llevarlos a la palabra de Dios porque yo en el sueño que les acabo de contar, les hablaba sobre muchas cosas. Entonces quiero leerles como aproximadamente unos tres versículos, tres versos de la palabra. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 65 del versículo 17 al versículo 18. Isaías 65 del verso 17 al 18. Y dice así, Dios dijo, llénense de alegría porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva, una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz. Entonces este versículo se parece mucho a lo que, a lo que, a la experiencia que yo tuve con ese sueño de que era un lugar feliz. El cielo era un lugar feliz. Un lugar, es un lugar de paz. Es un lugar donde ni malos pensamientos puedo tener porque es un lugar súper hermoso. Y como les decía, en el sueño yo a lo lejos veía a Jerusalén, Israel y una ciudad tan hermosa que aquí en la tierra pues no he tenido la experiencia y la oportunidad de ir y conocer, pero en el cielo la podía ver. Ahora quiero que leamos Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 del versículo 2 al versículo 3. Y dice así, en la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Y el verso 3 dice, después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Entonces en el versículo 2 el Señor nos dice, la palabra de Dios dice que en la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Y en el sueño yo veía que habían albañiles que estaban construyendo casas, entonces el Señor está preparándonos un lugar. Allá en el cielo, un lugar para ti y para mí. Así que creo que el Señor a través de ese sueño también me recuerda a mí y me permite poder decirles a ustedes, hey, preparémonos para poder estar en el cielo, para poder vivir con Dios por la eternidad. Antes cuando me hablaban del cielo o de la venida de Dios, a mí me causaba mucho temor, me causaba mucho miedo porque tal vez la forma en que me lo predicaban o me lo decían era como de, no sé, de condenación o de miedo. Pero en estos últimos años o hasta el día de hoy, pues yo, el día de hoy yo siento esperanza. Y más con ese sueño que tuve, tengo esperanza del cielo, de vivir la eternidad junto a Dios y de saber de que mi padre, de que Dios está preparando un lugar. Está preparando un lugar donde yo pueda estar, donde yo pueda habitar. Entonces, creo que en vez de sentir temor de que ya viene Cristo, porque por todos lados escuchamos eso, ya viene Cristo, preparémonos. En vez de sentir temor, mi deseo a través de esto que te estoy contando es animarte para que podamos tener fe y podamos creerle a Dios, podamos confiar en el Señor y pedirle a Él que nos salve porque por nuestros propios medios o en nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, hoy es el día para poder venir a Cristo si estás lejos de Él. Hoy es el día para poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder decirle, Señor, aquí está mi vida, te doy mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, sálvame del infierno y permíteme estar contigo por la eternidad. Y quiero leerte, ya por último, Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 2 al versículo 4. Apocalipsis 21, del verso 2 al verso 4, y dice así, Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lisa para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Realmente leer esto, esto me anima, me anima de saber de que pronto, pronto voy a estar con mi padre. Obviamente hay señales que se están cumpliendo, señales que se van a cumplir antes de que Cristo venga. Y a veces cuando paso por situaciones difíciles o vivo cosas, pero hay cosas que como seres humanos vivimos, yo muchas veces digo, Ay, qué bueno, en el cielo no voy a hacer esto. Realmente no tengo idea, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Pero tuve ese sueño, como les digo, pero eso que soñé no es todo lo que es el cielo. Pero a veces cuando digo cosas difíciles, yo digo, Ay, gloria a Dios, en el cielo no voy a tener que llorar, no voy a sufrir, y tantas cosas. Entonces, realmente el cielo es un lugar de paz, es un lugar que, en vez de sentir temor, de que, Ay, vamos a estar en el cielo, y tal, y no sé qué. En vez de sentir temor, debemos de sentir esperanza, sentir esperanza, y también aprovechar cada minuto, cada segundo que tenemos al vivir aquí en la tierra, porque no sabemos si, ¿verdad?, cuándo va a ser tal vez nuestro último día, o cuándo Cristo va a venir. Pero mientras estemos en esa tierra, busquemos agradar a Dios, busquemos honrarle, busquemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado, busquemos vivir de acuerdo a su palabra, para obedecerle, y recordemos que nuestras propias fuerzas no podemos hacer, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para poder hacer esto, pero disfrutemos cada momento, no es como que, ah, bueno, Cristo ya va a venir, y ya nos vamos para el cielo, entonces, no voy a hacer nada, no voy a estudiar, no, o sea, seguir estudiando, si estás estudiando, trabajar, emprender, servir al Señor, predicar su palabra, hacer lo que tengas que hacer, mientras estemos aquí en la tierra, y disfrutemos cada momento que tenemos, pero con la mirada puesta, en el cielo, en las cosas de arriba, sabiendo de que, un día todo esto va a pasar, y de que nuestra meta es estar con Cristo, por la eternidad, en el cielo, y vivir junto a Él, entonces, pidámosle a Dios, pidámosle a Dios, Dios, sálvame, salva mi vida, salva mi familia, perdóname por todos mis pecados, así que, espero que a través, de esto que te acabo de contar, pues, tu corazón se llene de esperanza, se llene de fe, si estás viviendo algún proceso difícil, alguna situación difícil, que esto te llene de fe, de saber de que, todo esto va a pasar, y de que un día, vamos a estar con Cristo, por la eternidad. ¡Gracias!